Parientes, parientes a la fuerza esta. Esta es mi condena. Los tienen amarrados. Mi socio y yo nos vamos a quebrar uno por uno. ¡No, espérate! ¡No la hagas nada! ¡Carmen! ¿Qué diablos hace ella aquí? ¡Olés! ¿Qué es? ¡Qué tengo papeles! ¡Qué es cargante! ¡Qué es cargante! Ella es Michelle, la mamá de Cleo. Y necesita nuestra ayuda. Yo no la vi en la policía. Entonces, ¿quién la llamó? Yo la llamé a yours. Que te amo. Like, for real. Desde siempre. Y ve y busca a Andy. No me importa cómo, pero averigua dónde canijos está Michelle. Lo que necesito es que te olvides de mí. Y volver con el George ahora sería una locura, ¿no? O sea, yo realmente lo amo. Estoy muy clavada con él. Pues que tenemos que evitar que Carmen y George estén juntos. Y saber lo que piensas, lo que añoran tus labios. Esté perdonado o nos estemos perdonados, ¿significa que vamos a regresar? No. Todo lo que acabas de hacer para rescatarme me demuestra que todavía quieres estar conmigo. Cuídate de Kurt. Él es mucho más peligroso de lo que todos creen. Pero entonces, ¿qué piensas hacer? Me voy a una oportunidad con Riggs. Ya sabes, Carmen y George nos ofrecieron una de sus clásicas escenas. You were right. ¿Por dónde vamos a empezar el plan? ¡Qué sorpresa! Viste el tiempo correcto al teléfono. Supongo que ya te diste cuenta que George y Carmen tienen que estar separados, ¿no? Voy a hacer lo que sea necesario, pero ya háblate, escucho. Oye, solo por curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste de opinión? Es que odio tener la razón. Déjate de explicaciones. Y dime de una maldita vez si vamos a ser aliados o no. Ok, ok, ok. ¿Sí? Vamos a ser aliados. Mañana temprano te busco y te platico mi plan. Necesito pensar las cosas sola, ¿ok? Mira, está bien, está bien, piensa las cosas, pero lo único que quiero que sepas es que lo que tú decidas yo lo voy a respetar, porque yo te amo, Paz. De verdad es que yo te amo. Por la cara que tienes parece que no te fue muy bien con Paz. ¿Paz? ¿Paz? Pues no. Paz ya no quiere verme, Gina. Creo que así la perdí. ¿Paz, hasta cuándo vas a seguir obsesionado con esa niña? Paz es la madre de mis hijos, ¿sí? No me vengas con tus cuentos. Una cosa son los niños y otra cosa la relación que ustedes tengan. Y tú puedes responder muy bien con los niños sin necesidad estar con ella. Tú sabes que ella es una niña muy caprichosa. Y hace lo que sea por conveniencia. A lo mejor sí. Pero caprichosa y berrinchuda y todo, Paz es el amor de mi vida. Y yo no pienso perderla así de fácil. A ver, Lara, ¿sí viste cómo me sacaste, no? Correteándome, como si me hubiera robado algo. Lara, ¿tú tenías hambre o estabas celosa de Lulo? ¿Celosa yo? ¿De ti? Ya quisieras tú. Ok, bueno, te voy a creer. Oye, Lara, ¿viste que no nos dieron cubiertos? Pésimo servicio. Yo ahorita sí me voy a quejar con el gerente más carente. Es neta. No seas ridículo. La pizza se come sin cubiertos. Ah, no. Ah, ya sé. No, obviamente. Yo nada más lo decía para que te rías, para que te burles de mí tantísimo. Ríete, mía, ríete. Ríete. Llamen todo. Mira, mejor ni andes con tus cosas y apúrate a comer ya para que nos vayamos. Ok, pero antes de eso, verme a los ojos y dime que ya no me amas. Fácil. A ver. Ya no te amo. ¿Ya terminaste? Ajá. Pues no te creo. Ajá. ¿Sabes por qué? Te lo voy a demostrar. ¿Ah, sí? Sí. No, no, Tommy. Esto está mal. Los dos nos hicimos mucho daño. Ah. Pero ya te perdoné, ¿no? Ahora tú me puedes perdonar y podemos tomar esta pizza night como un date para que te des cuenta que esto todavía tiene futuro. Ándale ya, mira. Agarra la pizza. Así. El gusanito. ¿Nunca has hecho el gusanito? Así. El que se la cae primero gana, ¿va? No. No. ¡Ay, no! Leticia, perdóname por irme sin avisar. Me tenías muy preocupada después de lo que pasó con esos tipos. Yo ya no me siento segura aquí sin ti. Bueno, pues no te preocupes. No me pasó nada. Solo fui a dar una vuelta. Ok. Leticia, este, ¿por qué no vas a descansar? Voy a darme una ducha y luego a dormir. ¿No quieres que prepare la tina y nos bañamos juntos? No, no me encuentro bien. Hola. 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 Nunca habíamos tenido un momento incómodo entre nosotros. Por eso no te quería decir lo que sentía por ti. Pero lo que lo hiciste. Bueno, terminaste enamorado de mí, Cameron. Y yo no sé cómo manejar eso. Paz, whatever. Siempre hemos sido amigos. Eso no tiene por qué cambiar. Es que sí cambia. O sea, si seguimos con el plan, ya no vamos a ser los mismos amigos de siempre, Cameron. You're my bestie. Eres la primera persona que le cuento todo. La única que sabe todo de mí. Mi cómplice. Y ahora resulta que hasta terminaste sintiendo cosas por mí. So what, then? Yo no puedo cambiar lo que siento. No. Por eso ya tomé una decisión por nosotros. No, 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 no te preocupes. No es eso, es que tú no hiciste nada malo. Es porque no me siento cómoda haciéndolo aquí afuera de mi casa. ¿Cómo que aquí? Ya, sí. Sí. ¿Vamos a mi casa? No puedo ahorita. No puedo ahorita porque ya me vio mi familia. Y si me voy, se van a preocupar. ¿Dónde estaba la visa? ¿Fue? Todo eso. Mejor no. Pues, si te vieron, son muy discretos, ¿eh? Porque no se ve ni nadie. Hasta parece que están dormidos. Híjoles, es que igual no puedo porque mi papá me acaba de escribir un mensajito que donde estoy. Ya. Entonces, sí, es mejor no. Ok. No lo vaya yo a preocupar. Bueno, pero podemos, podemos quedar de una vez para vernos mañana en mi casa, ¿te parece? Bueno, está bien. Mira, yo te juro que voy a cuidar a Michelle, pero prométeme, Clio, por favor, que tú te vas a cuidar. Te lo prometo. Y además, yo voy a regresar lo antes posible, ¿ok? ¿Me lo prometes? Sí. Gracias. Gracias, Perdo. Ok. Órale, sobrenazo. Se fue más tranquilo, morra, ¿no? No sé, tío. Creo que sigue muy friqueada por todo lo que pasó con Michelle. Ah, pues, ya se tenga razón. Después de que la Tania se... Todos los pantalones de aparecerse por aquí, pues, no dudes que el Tarkur también se aparezca. Y justo por eso, tío, tengo que inculparlo lo antes posible. Pues, no va a ser fácil, mijo. Y Clio va a recibir el golpe más fuerte de su vida. Bueno, pues, se merece saber la verdad, ya. Clio se merece saber que Kirk mató a su papá. ¿Sí? ¿Es una chela? Clara. Te traje aquí porque... Pues, es mi lugar favorito en el ley. Y digo, aquí fue nuestra primera cita. Sí, ¿te acuerdas? Nada, quiero empezar otra vez. ¿Tú crees que podamos? Pues, sí, ¿no? Por eso te quiero contar toda mi verdad. Para que, pues, no haya sorpresitas esta vez. Por donde empiezo, este... Bueno, mira, Lara, yo siempre fui un chavo superficial. Un chavo inseguro que se dejaba llevar por lo que dijeran los demás. En especial mi mamá y mi hermana, que, pues, fáciles no son, ¿verdad? Ah, no. Eso sí que ni qué. Con el tiempo me fui volviendo insensible a... Pues, a muchas cosas. No me importaba a nadie que no fuera de mi nivel. Y yo no estaba dentro de ese nivel, ¿no? Sí. Por eso me apostaste con Ana. Bueno, hasta que me enamoré de ti. Lara, yo lo único que quiero es recuperarte. Recuperarte y esto es lo más sincero que puedo hacer contigo. A ver, espérame. O sea, si me vas a besar es porque me estás perdonando. Pues, sí. Tú hiciste lo mismo conmigo, ¿no? Sí. Espera, ¿estás seguro, mega, hiper, ultra, strange, sure, hiper, sure? Sí. Yo también quiero ser sincera contigo. Te amo. ¡Ay! Tami, Tami. Ya son las 7 de la mañana. No, despiérdate, despiérdate ya. No, 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 no. Pues, contesta, ¿no? No, 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 mi mamá es el detector de mentiras. No, 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 no. No, ¿sabes qué? Ya vístete ya. No, 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 no. Porque si no... Espérame, espérame. Estás apenas espabilando. A ver, espérame. Eh, eh... Lara, antes de que nos vayamos, dime que... que todo está bien entre nosotros. Sí. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, lo logré! ¡Lo logré! ¡En él lo logré! No, pues, nada que conteste esta chamaca. ¡Qué bárbaro! Dime la verdad, ¿cómo estás? Aquí mi ángel me tiene como en el cielo. ¿Qué más puedo pedir? Claro que lo vas a hacer, porque si no, yo mismo le contaré a Clio lo que pasó con su papá. ¡Ah! Ya contestó. Jefa, perdona no hablar antes. Estoy con Marlene. Se me hizo tarde. Ya voy a la casa. Michelle. Te está quedando muy bien la salsa, Michelle, pero hay que hacerlo con más ritmo. Mira, mira. Mira. ¡Shh! ¡Shh! Acuérdate de la playa, Michelleita. Acuérdate de la luna en las zonas del mar. Sí. 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 Acuérdate de la playa, Michelleita. Acuérdate de la luna en las zonas del mar. Sí. Sí. Y después del beso, George se llevó a Carmen mientras todos aplaudían. Felices. Oh, my God. Qué ridículo show hicieron. Esos dos tipos nos están viendo la cara, Rick. Tenemos que hacer algo, pero ¿ya? Soy puro oído. Dime cuál es tu plan, por favor. Mira, mira, para George no hay nada más importante que sus hijos. Así que yo me encargo de que esté muy ocupado con ellos. Mientras tanto, tú tienes que sacar a Carmen del país, ¿me entiendes? Bueno, eso no es ningún problema. Carmen ya va a terminar pronto de rodar la película. Nosotros nos vamos a ir de gira por el mundo y no vamos a pisar a Los Ángeles por lo menos en un año. Pero, whoa, 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 wait. O sea, no me estás entendiendo absolutamente nada por lo que veo. Tú tienes que alejar a Carmen de la vida de George ya. Esos dos tienen un imán que vamos a desactivar inmediatamente. A romper ese imán. No más. Gracias. 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 Gracias.